Un gran saludo amigos aficionados al pugilismo. Desde los estudios de frases de boxeo en Medellín, Colombia, les habla su amigo Simón Piña. Hoy aprovecharemos esta oportunidad para hacerle un homenaje, un gran recuerdo al gran campeón de los pesos completos, Rocky Marciano, quien el primero de septiembre de este 2023 cumpliría 100 años de nacido. Nació el primero de septiembre de 1923 en Brockton, Massachusetts. Además, por esas ironías del destino, el 31 de agosto, un día antes, resultó que Marciano sufrió un accidente un día antes de cumplir 46 años. En 1969, el 31 de agosto, sufrió un accidente de aviación en el cual perdió la vida. De modo que Rocky Marciano vivió 45 años más 364 días o, dicho de otra forma, 46 años menos un día. Así que 31 de agosto y primero de septiembre son dos fechas memorables en la vida de Rocky Marciano. Nació el primero de septiembre hace 100 años y murió hace 54 años el 31 de agosto. Rocky Marciano fue un boxeador que completó 49 peleas invicto, 46 por nocao, y se retiró después de seis defensas del título mundial de los pesos completos, que conquistó el 23 de septiembre de 1952 en Filadelfia. Y el estadio municipal de Filadelfia noqueando en 13 asaltos a Jersey Joe Walco, quien lo tumbó en el primer round, pero que después Marciano fue haciendo su pelea, desgastando a Walco. Y en el round 13, Walco todavía tenía ventaja en la tarjeta, pero se estaba cansando. Y Marciano venía de menos a más, conectó un derechazo que culminó a Walco y lo dejó guindando de las cuerdas. El referee Charles Dagger le contó los 10 cuando todavía no había llegado al suelo. Jersey Joe Walco y ahí se quedó. Después vino una revancha en Chicago que ganó Marciano en el primer round. Ahí hubo polémica porque Walco cayó a la lona, se puso en cuclilla y esperó el conteo del referee Francis Cora. Y cuando iba a levantarse, iba por 9, todavía no se había incorporado y el referee Francis Cora lo decretó nocao. Hubo una discusión, un reclamo, pero la cosa se quedó así. Después se enfrentó dos veces al escampeón mundial de San Charles. La primera la ganó por decisión y la segunda le ganó por nocao en 8. En una de esas dos peleas, Marciano recibió una herida vertical en la nariz muy escandalosa y la familia empezó a pedirle que dejara el boxeo en vista de que se estaba poniendo peligroso. Previamente había defendido el título contra Roland Las Tarza, quien le había durado 10 asaltos, en otra oportunidad y esta vez lo noqueó en 11. Vino una defensa contra Don Colette, al que noqueó en el noveno asalto. Este fue uno de los rivales más desconocidos o menos populares. Finalmente, contra Archimor hizo su última defensa, cayó a la lona en el primer round, pero lo noqueó en el octavo, lo tumbó como 8 veces. Fue a la lona Archimor. Esta fue su última pelea en el boxeo profesional. Se retiró y vivió una vida, claro, con el trato que le corresponde a una leyenda del boxeo y cuando iba a cumplir 46 años, fue objeto de homenaje en Chicago, tuvo un homenaje y se dirigía a su casa en Broxton para picar su torta, pues en su cumpleaños con su familia, cuando tuvo el accidente en la región de Newton, Massachusetts y perdió la vida. Rocky Marciano queda como una gran leyenda, uno de los mejores peleadores de todos los tiempos. Se le hizo una pelea imaginaria computarizada en los años 70 contra Cassius Clay, Mohamed Ali y Marciano ganó en el round 13 en esa imaginaria pelea. De manera que Marciano es considerado uno de los grandes de todos los tiempos, a pesar de que era un hombre pequeño de unos 77 y los brazos bastante cortos, pero su campaña fue extraordinaria. Y ya les digo, pues cumpliría 100 años este primero de septiembre y frase de boxeo le rinde un homenaje al gran Rocky Marciano. Un gran saludo.